Antes de que oprima enviar Previniendo dolores de cabeza y de corazón por el Dr. Emerson Egrich Este libro tiene como propósito ayudar a las personas en sus pensamientos y sus palabras. Este libro les desafía a pensar antes de hablar y les recuerda que deben considerar cuatro interrogantes antes de expresarse. ¿Es verdad lo que vas a decir? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? ¿Es claro? Si la respuesta es negativa, no pulse enviar. Si la respuesta es afirmativa, pulse enviar. Introducción Verdad, bondad, necesario y claro La base cuadrangular de la comunicación Danza como si nadie observara Escribe como si algún día se leyera en voz alta en una deposición Olivia Nozzi, The Daily Beast Este refrán citado por Olivia Nozzi del periódico The Daily Beast surgió del montón de los casi 20,000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata previo a la Convención Nacional en el 2016. Cada 24 horas se envían 205,000 millones de correos electrónicos a través del ciberespacio Cada 60 segundos, 510 comentarios se publican en Facebook Eso indica 734,000 publicaciones por día Y cada segundo, casi 6,000 tweets se publican a través de la Internet Para que lean todos los usuarios de Twitter Totalizando 350,000 tweets por minuto Y 500,000,000 de tweets por día Aunque puede que nos mareen todas estas estadísticas Sería justo decir que de los cientos de billones de comunicaciones Vía redes sociales Que ni siquiera incluyen las que se publican por YouTube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram O las innumerables otras plataformas que se crean cada año Un gran número de escritores hubieran querido tomarse el tiempo Para pensar y revisar el contenido de lo que comunicaban E incluso borrar completamente el mensaje que enviaron precipitadamente en un momento de emoción Cuando eso le sucede a usted, a un familiar o a un empleado Entonces comprende la angustia que puede causar y cuán importante puede llegar a ser ¿Qué ocurre con el deportista que no puede evitar publicar todas sus opiniones sobre la liga o el equipo en el que juega? Que quizá no entiende que la libertad de expresión no significa que no sufrirá consecuencias por parte de su empleador ¿O esa política a la que los medios de comunicación y las organizaciones vigilantes Analizan cada comentario que hace y no dudan en publicar sus propias suposiciones De lo que la candidata está declarando? ¿O qué con el personaje televisivo que no tarda en publicar opiniones controversiales Que disgustan a los espectadores, produciendo tanto escándalo y reacción Que se hace necesaria una suspensión o aún su despido? Sin embargo, uno no tiene que ser el centro de atención necesariamente Para lamentar el envío de un correo electrónico o una publicación por las redes sociales Consideremos por ejemplo a una solicitante de trabajo En una firma importante de programas de computación Que tuiteó que le hicieron una oferta laboral Pero que ahora ella tenía que comparar la ganancia de un buen cheque con el viaje diario a San José O su aversión por el trabajo Poco después de su mal pensado tuit Recibió una contestación de un empleado de la firma Que procuraba contratarla diciendo ¿Quién es el gerente de contratación? Estoy seguro que le encantaría saber que detestarás el trabajo Aquí, en Cisco, somos expertos en la red Justin Sacco era jefa de comunicaciones Para un conglomerado de medios comunicacionales Vivía en New York Y mientras volaba hacia África del Sur Para pasar la Navidad Publicó un tuit que decía De viaje a África Espero no contraer SIDA Es un chiste, soy blanca Después de que el avión aterrizara Se enteró que su tuit se hizo viral En consecuencia, su jefe la despidió Por lo que experimentó muchas hostilidades inimaginables Sacco envió lo que consideraba un tuit tonto Irónico, excepcional Pero los lectores no lo percibieron así De inmediato, se convirtió en la protagonista de los malos tuits Y el incidente se propagó ampliamente Las redes sociales representan lo que dicen ser Sociales World Wide Web Significa Red Informática Mundial Nuestros métodos de comunicación actuales Permiten que nuestro mensaje Se transmita potencialmente a millones Desde Pekín, Illinois A Pekín, China Sin embargo, no solamente los fanáticos de Twitter Se encuentran en problemas Cada uno de nosotros podía caer presa Especialmente utilizando el correo electrónico Es por eso que el autor Seth Godin Siempre se pregunta antes de enviar un correo electrónico ¿Hay algo en esta correspondencia que no quiero que el fiscal general Los medios de comunicación o mi jefe lean? Si lo hay, pulse borrar Las listas de revisión y las preguntas como estas Ayudan en todas las formas de comunicación No solo en el correo electrónico y las redes sociales Apuesto a que Tony, que escribió lo siguiente en la página Amor y Respeto de Facebook Mientras estaba en el trabajo Hubiera deseado pensar en los detalles antes de errar Vea lo que dijo a continuación Una vez, mientras trabajaba atendiendo clientes en la carnicería Le pregunté a una madre que mostraba un estómago protuberante Y tenía a su niño al lado ¿Y ese bebé cuándo? Ella me informó que no estaba embarazada Al darme cuenta de mi error y refiriéndome al pequeñín Repliqué No Lo que quiero decir es ¿Cuándo estará listo ese bebé para ir al preescolar? Por su expresión, me di cuenta que no me creyó A partir de ese incidente Aprendí a oír más antes de abrir mi boca O el pastor que anuncia desde el púlpito Venga la próxima semana y escuche al nuevo organista Y descubra cómo es el infierno realmente No pensó antes de hablar Al contrario, su boca se le adelantó a su cerebro Al tratar de promocionar ambas cosas Al nuevo organista Y a su próximo sermón sobre el infierno No fue rápido en considerar previamente ¿Cómo se oirá esto? Cada día tenemos la posibilidad de equivocarnos De manera verbal o escrita No importa si estamos hablando con un extraño Junto al mostrador de una carnicería Conversando por celular con un departamento de servicio O enviando un correo electrónico A un compañero de trabajo Podemos comunicarnos ambiguamente Y las personas pueden captar la idea equivocada Cuando no pensamos antes de hablar Aumentamos las probabilidades de no ser precisos Y en consecuencia pueden malinterpretarnos Las personas quedan con la duda Y se preguntan si tenemos buena voluntad O buen sentido O si carecemos de ambas cosas Cuando hablamos sin antes pensar Ampliamos las probabilidades De herir, frustrar, confundir, enojar, atemorizar U ofender considerablemente a las personas Por algo que hemos comunicado Además, las cosas pueden empeorar rápidamente Durante una conversación cara a cara A través de Skype Con nuestra madre que está enojada Porque no nos comunicamos con regularidad En un intercambio de texto Con un jardinero que no se presentó a trabajar Para cortar el césped En la mesa Durante un almuerzo dominguero de la iglesia Cuando se debate apasionadamente Sobre los estilos de la música de adoración En una reunión de administración Con compañeros de trabajo Enojados por la falta de bonificaciones Para este año Durante una entrevista Con un probable empleador Que pregunta por nuestras credenciales O en una serie de tweets Que enviamos a nuestros vecinos Sobre nuestro candidato político favorito A quien ellos consideran parientes tanás Aunque el título del libro Antes que pulse enviar Implica la importancia de pensar En todas las posibles consecuencias Del envío de un tweet Correo electrónico O publicación por Facebook Antes que pulse enviar La verdadera razón Es que piense antes de hablar Sin embargo ¿Qué exactamente debe pensar antes de hablar? Vea a continuación Cuatro preguntas Que debe plantearse Con todo lo que usted comunica ¿Es verdad? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? ¿Es claro? Cuando era estudiante universitario Asistí a una reunión En la capilla de Whedon College Y escuché Que el conferenciante Aconsejaba lo siguiente Todos debemos responder A tres interrogantes Antes de comunicar ¿Es verdad? ¿Es bondadoso? ¿Es necesario? No recuerdo el nombre Ni la cara del disertante Pero recuerdo el consejo Como si lo hubiera dado ayer Me impactó de inmediato Nunca tuve que aprenderlo de memoria Esa oración breve Produjo un fuerte efecto en mí Y quedó grabada en mi mente Fue un momento transformador Inolvidable Oír ese consejo Rigió mi manera de pensar Por más de cuatro décadas Me enteré después Que muchos atribuyen A Sócrates El filósofo que vivió Desde 469 al 399 a.C. La pregunta de vital importancia ¿Es verdad? ¿Es bondadoso? ¿O es necesario? Sin embargo Nadie sabe Quien escribió exactamente la pregunta Le pedí a un amigo mío Profesor de filosofía Si podía orientarme Para hallar la cita exacta De Sócrates Y me respondió En realidad No tengo respuesta a eso Le pregunté a mi amigo Eric Que fundó la Fundación Sócrates En la ciudad En Manhattan Y me contestó Acabo de hacer una búsqueda Por Google Y honestamente Es bastante incierto A pesar de todo En aquella reunión En la capilla Capté Una regla de la comunicación Que me ha funcionado bien Y que a usted También le funcionará Cada concepto Ha guiado Y protegido Mi manera de hablar Y escribir Por lo que muchos Han testificado De la riqueza De esta sabiduría En el libro The Children's Story Garden La historia de los niños Del jardín De 1920 Leemos acerca De los tres tamices Un día un niño Llegó corriendo De la escuela Y dijo con impaciencia Mamá ¿Qué piensas De Tom Jones? Espera un minuto hijo Antes de contármelo ¿Has pasado Por los tres tamices Lo que oíste? ¿Tamices mamá? ¿Qué quieres decir? Bien El primer tamiz O el primer filtro Se llama verdad ¿Es eso verdad? Bueno Realmente no lo sé Pero Bob Brown Dice que Carlitos Le dijo que Tom Eso es muy dudoso ¿Cuál es el segundo tamiz? Bondad ¿Es eso bondadoso? Bondadoso No No puedo decir Que sea bondadoso Muy bien Ahora el tercer tamiz Se llama necesario ¿Pasará por ese tamiz? ¿Pasará por ese filtro? ¿Es necesario Contar esa historia? No mamá No es necesario Que lo repita Bien Entonces hijo mío Si no es necesario Ni bondadoso Y quizás Tampoco sea verdad Deja Que la historia muera Sin embargo Estoy seguro De que estas tres ideas Figuran en la Biblia ¿Quién nos cita Efesios 4.15 Que dice Hablaremos la verdad Verdad con amor? Aquí tenemos Verdad y bondad Como pastor Por casi 20 años Con frecuencia Escuché ese versículo De boca de los miembros De mi congregación O ¿Quién no ha citado O al menos oído Eclesiastes 3.7? Tiempo de callar Y tiempo de hablar Algunas cosas Son necesarias Decirlas Y otras no Puede que no sepamos La referencia exacta Del versículo Pero la verdad Deja una impresión Duradera En síntesis Intuitivamente Sabemos que debemos Hablar la verdad En amor En el momento apropiado Reconocemos esto Como un aspecto Básico De la comunicación Interpersonal En lo profundo Todos lo sabemos Esto me agrada Porque nunca He querido que las personas Me digan Lo que acabas de decir No es verdad Tampoco es bondadoso Ni necesario Ser criticado De esa manera Sería una reprimenda Que turbaría Profundamente Mi alma Por el contrario Deseaba Que al hablar O escribir Los demás Consideren Que digo la verdad Con bondad Y que es útil Tenía el deseo De ser competente Confiable Y eficaz Deseaba ser Un buen comunicador No quería sufrir Dolores de cabeza Ni quebrantos Por hablar siempre Antes de pensar Pero Emerson ¿Acaso no citaste Cuatro interrogantes Que cada uno Debe preguntarse? Sí Desde ese día En la reunión De la capilla He llegado a la conclusión De que se debe agregar Un cuarto punto En la lista De lo que es Verdad Bondadoso Y necesario Lo que comunicamos A otro También debe ser Claro Preciso Muchas veces supe Que lo que había dicho Era verdad Bondadoso Y necesario Pero después me enteré Que no fui claro Por ejemplo Erróneamente suponía Que las demás personas Conocían todos los detalles Toda la verdad Sin embargo Sin embargo Como no sabían Todos los hechos Estaban confundidos Y no comprendían Lo que yo había comunicado Supuse que las personas Comprendían Que me había portado Tontamente Con mi comentario Pero que no era sarcástico Ni que me faltaba Ser bondadoso Por el contrario Pensaban que los menospreciaba Supuse que los lectores Apreciarían Toda la información Pero pronto descubrí Que la consideraron Algo innecesaria Puesto que los Puesto que les había Confundido Y tuvieron que preguntarse ¿Cuál es el punto Exactamente? El apóstol Pablo Destacó la necesidad De ser claro Leemos en Primera de Corintios 14.9 A menos que su lengua Pronuncie palabras Comprensibles ¿Cómo se sabrá Lo que dice? Esta es una pregunta Retórica Universal Para mí Al hacer una lista De estos cuatro conceptos Suceden cosas buenas Sé que esto es vital ¿Por qué? Porque quiero que usted Me hable de esa manera No quiero que me mienta Ni que sea rudo Que me diga Lo que no necesito saber O no me deje confuso Con declaraciones ambiguas O difíciles de entender Sé que al responder Estas cuatro interrogantes Al comunicarme Disminuye la probabilidad De que otro perciba La idea equivocada Y aumente la probabilidad De que comprenda La idea correcta Además Me ayuda Para ahorrar Mucho tiempo En corregir Malos entendidos Y evitar rompimiento De relaciones Pero viene Dolores de cabeza Y quebrantos Unos años atrás Robert Fulgon Escribió un libro Llamado Todo lo que realmente Necesito saber Lo aprendí En el parvulario Me encanta Ese título Eso implica Que a los cinco años De edad Ya hemos aprendido Bastante Para avanzar Con éxito En la vida En nuestras relaciones Interpersonales Si solamente Practicáramos Luego como adultos Lo que aprendimos En relación A este punto ¿Quién no conoce El axioma Piensa antes de hablar? Todo padre Y madre Inculca Este principio Básico En la comunicación Desde los cuatro años De edad Si no antes Sin embargo Los sabios Entre nosotros Saben que no hay Garantía absoluta Que haremos hoy Lo aprendido ayer Cuando se habla De triunfar Verdaderamente Como una persona Que se relaciona Con otras No se trata De aprender Cosas nuevas Sino más bien De cómo actuar Acorde a la sabiduría De los siglos Que aprendimos A los cinco años De edad Por esa razón Los fundamentos Son los fundamentos En el libro Cuando el orgullo Todavía importa Una vida De Vince Lombardi A principios Del entrenamiento Del equipo De fútbol americano David Maranis Escribió acerca De Lombardi En 1961 Lo siguiente Él no menospreciaba Nada Emprendió Una tradición Desde el principio Suponiendo Que los jugadores Eran como una pizarra En blanco Sin información Del año anterior Comenzaba Con la explicación Más básica Caballeros Decían Mientras sostenía Una pelota de cuero En su mano derecha Este es un balón De fútbol Permítame decirles Los mejores comunicadores Necesitan recordar El fútbol Cada día Para mí La base de la comunicación Yace en responder Siempre a las cuatro interrogantes Cuando no lo hago Dejo caer la pelota En las siguientes páginas Quiero que volvamos A los fundamentos Y consideremos bien Estos cuatro aspectos Responderemos A las siguientes interrogantes ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Solamente la verdad Y nada más que la verdad? ¿Suena bondadoso Y respetuoso? ¿Estoy seguro De que debo decirlo Ahora Más tarde O nunca en absoluto? ¿Es claro lo que voy a decir Para mí Y para la otra persona? Dancemos Como si todos observaran Escribamos Como si todos leyeran Hablemos Como si todos Escucharan ¡Más tarde! ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es verdad lo que voy a decir? Gracias por ver el video.